Buenas gente, estamos en DVD y vamos a volver a usar la página esta para una build random, surbi random, todo random, a ver que toca. Surbi, elodi, perks, evasión urbana, camaradería, vamos a vivir para siempre y solidaridad. Bueno, ofrenda, el mapa del herponero, el del oeste, no sé cómo se llama. Objeto, botiquín marrón con estiptic agent, a ver qué es eso, estiptic agent. Hostia, es el... Vale, pues el... ¿Cómo se llama esto? El astringente. Y tijeras médicas, que son las amarillas, si no me equivoco, sí. Vale. Pues nada, gente, nos vemos ahí en DVD. Pues sí. Un build con... No hay información y no puedo ver las horas. Se va a poner un... Muerte de Franklin, un Mori con la llave y dos... Y dos... Y dos... Ay, tú. Se me lo pone a tragar. Me va a pegar un tuneleo y un campeo que se me va a quedar el culo virado. Se me va a quedar el culo virado. Se me va a quedar el culo virado. Se va a poner una muerte de Franklin. Yo tengo el astringente, así que... El botiquín en marrón. Y no lleva ni cargas. Como tenga carnicero... El DS me viene bien porque... Porque... Como tengo llave, a lo mejor me tunelea y... Ya, pero el DS no está hecho para que te tunelea. Está hecho por si te tunelea, ¿sabes? Ya. Que por eso quieren cambiar el DS... No, aún no lo tiene hecho. Por eso lo quieren cambiar, porque es que antes la gente lo usaba para que le tuneleasen, ¿sabes? O para reparar y salvar compañeros y que lo tire y después que lo agarren y le gana el DS. Claro, ten en cuenta que el killer pierde un huevazo de tiempo. Entre que lo coge, se come el DS, se escapa, tal... Se stunea. O sea, es pérdida de tiempo para el killer eso. Pero tampoco lo veo tan bien. O sea, que el DS... No, yo tampoco. O sea, le veo bien el cambio si tú reparas, por ejemplo, que se te desactive. Eso lo veo bien. Pero que te estés curando y tal, no lo veo. No, no, no. Aquí también cuando te autocuras, por ejemplo. Sí, sí, claro. Tú te estás curando y no sé si es nada más empezar o cuando ya te has curado, se te desactiva, ¿eh? Eso es una puta mierda. Supongo que sí, es cuando ya te has curado, lo veo bien. Pero si te empiezas a curarte y te está tuneleando y tal, ahí no lo veo bien. Ya. Eso es una puta mierda. Que lo nerfeen, vale, pero que no nerfeen tanto. Vale. Bueno, este no pasa para esconderse. No se le puede esconderse. Me ha tocado a echarle, así que... Bueno, se ve el modo de ti... Enfermera. Enfermera otra vez, maldito. ¿Te imaginas que es la de antes? Joder. Voy rompiendo un totem. Bueno, carnet de resbaladista para ser más intenso. Estoy rompiendo un totem detrás de los edificios. ¿Encendido? No, apagado. Ok. Pero lo digo por el novet. Las enfermeras suelen llevarlo. Un malo, claro. Sí, eso sí. Yo estoy reporando con Enzo atrás del todo. Te veo. Aquí de donde vengo, por allí, el otro lado estaba el totem. Que he quitado. Aquí hay otro. Joder, tenés un blanar para los totems, macho. Lo tiro. Lo ha tirado más rápido que la otra, ¿eh? Está en autofobia. A ver, puede ser que el blanar sea malo. Sí, también. Eso da igual. O, fiesta por totems. Sí, yo voy a buscar totems. Llevo dos. Lo tengo que irte a David, loco. Sí. La colgó en el sótano. Voy yo a por él, ahora. Aquí mejor no reparar, ¿eh? Vamos a reparar para otro sitio. Muy mala. Coyo, que tengo bastión urbana, digo. Qué rápido me muevo. Está por el salón. Es que no quiero que me vea. Vale, voy. ¿Qué haces, David? Está bordeando por el salón, ella, ¿eh? Un momento. ¿Dónde estoy, no? ¿Me veía o no me veía? ¿Quieres que te cure aquí? No, cúrate tú. Tengo un token ya de viviremos para siempre. ¿Eso qué haces ya de viviremos para siempre? Te da puntos extra por... Golpes de protección y... Me he perdido. Está conmigo. ¿Es bueno o malo? Tiene ruina. Tiene ruina. Tengo un pavo que quede de coca. ¡Repara, Bill! Vale, estoy quitando otro totem debajo del salón. Quedan dos, ¿eh? Si el Giri no ha roto ninguno, que no creo. Está conmigo. Va por el Bill. Y falla. Va por el Bill. Voy a intentar terminar el motor. Me encanta como corre el baby. ¡Venga! ¡Venga! Puta ruina, dejó el motor súper bajo. Ven, 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 ven. Espera, espera. Estoy buscando los totem que quedan. El totem a lo mejor debe estar para... Para allá. He roto uno y los dos detrás de los edificios y otro debajo del salón. Voy a ver si... Hola, enfermera. Si tiene ruina, al pasar por el totem lo escucharás, ¿eh? Aquí suele salir uno. Pero no hay. En el... En el Shaq no hay. Creo. Como ve que con los teleports no... No puede conmigo... Estaba viniendo conmigo... Tío, yo estoy jugando como si estuviera dando un paseo. Es que me la suda el killer, ¿sabes? ¿Se acaba de comer un pale? O sea, es que no intimida nada, tío. La enfermera esta. Esta es amarilla, ¿eh? Ya, por eso te digo. Que es que no intimida. Que es que yo voy aquí... Como Pedro por mi casa, ¿sabes? Estoy más pendiente del totem que de ella. Se come cada amague de que voy para el Shaq y después no. Venga, pégame. Así me curo. Ponte, eh, voy a... Voy a... Voy a... Voy a ver si veo la ruina, tío. A ver, voy a mirar bien el Shaq porque... Tengo una ruina. Tengo una ruina de donde puede estar. No, el Shaq no está. Está el deal reparando el motor del edificio. Yo creo que me voy a caer, ¿eh? ¿Cómo que caer? Tengo que sanarme. Es verdad, pero... ¿No se te ha caído la barra? No, no se me ha caído porque estaba en persecución. Pero lo mismo me caigo ahora, ¿eh? A ver si me da tiempo. Vale, ya está. Ya me ha sanado. Vale, vale. Voy a ir a por un botiquín marrón que he visto por ahí. El totem puede que esté en la casa porque es que... No, en la casa he roto yo uno debajo. Cúrame. Creo que tiene vocación, ¿eh? Vete, 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 vete. Está arriba, está arriba. Curadme aquí, Gaby, entre los dos. Coño. Voy por él. Se va para el lado contrario. Puede que vaya por la ruina, ¿eh? Vaya a vigilar a la ruina. Voy a ver. Vete, Bill. Vuelve. Vuelve. Yo he roto tres totem. Va por el Bill. Qué malo. Madre mía. Pues Bill muere, ¿eh? Si. Si no tiene DS. No creo. No, no tiene. Pues cuál. Venga, vamos por el bolso. Adiós, Bill. Eh, pues hay que repararlo esencialmente. Porque se nos puede... Estoy reparando el de arriba del salón. Sí, sí, lo voy a ver. Eh, a ver. Tío, la puta ruina. Chiquitos, ¿pa' dónde se le ha apagado? Ah, está aquí, está aquí. Hablando de la ruina. Está, está, está. Vale, voy a tocarle los huevos por aquí. A ver si puedo. Vale, vale, vale. ¿Dónde ha rompido? Coño, eh, que me he quedado parado. Y ha fallado. Vale. Vale, sin ruina, ¿eh? Vale, faltaría un totem, ¿eh? ¿Qué coño haces? Un momento, porque se me está laviando. Pues... Y ahora sí. Hay que repararlo. Voy a ver si le puedo abrir el cofre este en la cara. Joder. Yo necesito abrir el cofre. Yo es que no tengo objeto, tío. Ahora. Un segundo. Botiquín, marrón. A lo mejor es porque te bailas, porque estás grabando. Puede ser. Coño, que está aquí. Lo más posible es que sea eso, porque está registrado. El build, que cero es. Mierda. Sorry. No, pasa. Vale. El motor de arriba de la casa está... Bastante hecho, ¿eh? Creo que tiene pim pam pum, ¿eh? No sé cuánto estaba este, pero ha bajado un huevo, creo. Reparemos este motor y podemos irnos por las pilas. Ah, que tienes llave. Claro. ¿Cómo la llave mordada? Me tocó en el... Yo estoy haciendo el del salón, ¿eh? Vale. Voy a reparar. Hájate el del salón. Hazlo, hazlo, hazlo. Paso de reparar. Sí. Falta un tótem, ¿eh? Así que... Mejor no reparar los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que no se le active el nobel. Prepara de si vamos a por la trampilla. Que no sé si ya ha aparecido. Ahora sí. Vale, tengo la trampilla. Tengo la trampilla. Espérate, que Gaby está en el suelo. ¿Dónde está la trampilla? Aquí, eh... ¿Me ves? No, tío, yo no te veo. Atrás, tú y detrás, tú y detrás. Aquí, aquí, aquí. Ah, vale. Voy a por Gaby. Me he llevado al sótano, ¿eh? Ya. No, no. ¿Tienes tiempo? Vale, no tienes tiempo. No, no tengo tiempo prestado. Vale, vete, vete. Vámonos aún. Sígueme, ¿eh, Gaby? Vale. Vámonos. No abras aún. Vamos, vamos, vámonos. Venga. Sígueme. Sabe que la trampilla. Vete. Yo voy a intentar irme por la puerta. No, no, no. Sí, sí, sí. No te das el hombre, no te das el hombre. 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 No te das el hombre, no te das el hombre. Te llego a matar, tío, y me río esta mañana. Bueno, yo, sí, sí muero, muero. Y ya está. El problema es que ahora sí que puede tener no es. Puede ser. Y las puertas creo que están cerca, así que ya es una enfermera No, no están cerca Ya sabe, machito Mira, él no es Mira, ahí está Era obvio Sí, pues va a ir a por ti Ya Te escondes en un bus ¿Dónde caes? En este momento se está odiando a San Farmer No Joder, eso es invisible ahí, pacho Espérate Sí, es lo que iba a hacer ¡No se lo ve! Ojo, eh ¿Es espabilado o no es espabilado? No, que va a salvar No, que va a salvar Señoras y señores hagan sus opuestas ¿Atamante un escapará o no escapará? Ah, me está jodido Vale, cae el 14% Espérate ¿Te da tiempo? No sé El killer pensara que te dejamos abandonado Nos fuimos los dos Yo que tú me das juego, tío Está yendo No te da tiempo No No No, no te da tiempo Abre pero No sé Creo que sí Sí me da tiempo Uf, eh ¿Se puede venir a finalizar? Qué tensión Qué tensión No sé yo, eh Tóquete los cojones, machuquillo Qué buena Qué buena Qué sacada Qué sacada No, no, no Qué joder la madre Y le has roto el Noet Y le has roto el Noet Qué sacada de tío Qué buena Mire, Noet Noet Uf, pensé que no llegaba, eh Es de consola Es de consola Tío Estuviste por un puto pixel ¿No? Ya A un pixel de que te penetraron Pero has visto Escafado y ha quedado épico, tío No, no, no